¿Qué pasa, Primo? Te escucho rara, como conflictuada. Oh, no, 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 no me hagas caso. Oye, después cuéntame. No me da confianza. Es que me da roche. Algo sé. ¿Qué? No, 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 tranquila, tranquila. Cris no me ha dicho nada. Pero yo también pasé por una situación parecida. Similar, te diría, pero al revés. No me entiendo. Cuando yo estuve con Alicia, al principio también fue mi primera vez. Entonces yo tenía miedo de hacer el ridículo. Me ponía nervioso, tenía miedo de fracasar. Pero cuando dos personas se aman, las cosas fluyen, Primo. Pero es que le he dicho tantas veces a Cris que me espere y que me tenga paciencia, pero ahora ya me tiene demasiada. Bueno, si te sientes amada, segura y lista para dar el siguiente paso, entonces díselo. No, no, ¿cómo se lo voy a decir? Tranquila, Primo. No te estoy diciendo que vayas en contra de tus principios, de tu forma de ser. Pero quiero que entiendas que cuando dos personas como ustedes se aman tanto, a veces ni siquiera es necesario hablar. Tú y Alicia sí deberían hablar. Llega resentido, molesto y eso lo hace sufrir. Y está bien, en París. Sabes que no. Pero si quieres ser el castigador de la historia, hay a tú. Igual gracias por aconsejarme. Hablé con Teré. Nos vemos, tía Teré. Chao, belleza, cuídate. Ay, juventud. Ay, Lore, ¿qué pasa? ¿Y esa carita? Ay, Teresita contara. Por favor, soy Teresita Collazo, celada madrina del amor. Tú desembucha. Bueno, ya. Tito le pidió a Félix que se disfrace de mujer para hacernos creer a Maxi y a mí que tenía enamorada. ¿Qué cosa? Pero ¿por qué hizo eso el Tito? Solo se me ocurre que lo hizo pues para no verse como un solterón frente a ustedes. Ya, pero eso es muy infantil. Es que el Tito es muy infantil. Mira, yo no te he contado, pero el Tito y yo tuvimos una historia juntos, ¿no? Podríamos llamarlo, no sé, una historia escondidas, una historia clandestina. Cuando mi hermano el Pepe se enteró, le manifestó su enemistad total. Pero mira, luego toda la familia aprobó la relación. Y el Tito no quiso estar conmigo porque dijo que no había emoción, que tenía que ser clandestino. ¿Qué? No lo puedo creer. Así es, me terminó, me dejó tirando cintura, pero luego, ¿a mí qué me importa? Mira cómo se ha puesto el Tito. O sea, las cosas como son, ¿no? Pero, chica, tú no le tienes que hacer caso a eso. Que el Tito haya, no sé, le haya pedido al Félix que se disfrace de mujer. Habla pues de que es un... es un inmaduro. Tú no te quemes la cabeza, chica. Olvídate de toda esa payasada. Con esa pepita del saber, te dejo. Igual le voy a tener que decir a Tito que ya sé que Fanny es Félix. Y a ver qué me dice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!